Si wey, no mames, osea, la cagada fue que se me olvido grabar en sim, entonces no tengo, no estaba muteando todo el tiempo, pues, prácticamente, así si me estaba pegando a la ardilla. A ver que hizo el boludo de Atreus. Me quedo callado nomas, digo yo. ¿A dónde fuiste? ¿A quién viste? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Lo niegas? ¡Respóndeme! ¿Fuiste a Asgard? ¡No! ¡Claro que no! ¿Y qué es si fui? Es mi futuro, es mi vida. Eres mi hijo. Así que, ¿por qué no confías en mí? Si quieres que confíe en ti, dime la verdad. La verdad es que eres un completo imbécil. ¡Muchacho! ¡Oh, lo que le digo! ¡No me tiene fe! Está bien que él guarde secretos, está bien que mamá... ¡No, está bien! Sus secretos nos siguen a cada paso. Ah, está bien. Entonces ya tampoco crees en ella. ¡Esto no tiene que ver con tu madre! Lo que hiciste es mentir. Me pregunto dónde lo aprendí. ¡Ya es suficiente! ¿Desde cuándo te pones de su lado siempre? Desde que es el único que tiene sentido común. Pues sí. Mira, solo estaba pensando en ir a ver a Odín. Pero juro que es por una buena razón. No existen buenas razones para ver a Odín. Solo nublará tu mente. Pero yo podría ir. Tengo que evitar que algo malo suceda. Ya sucedió algo malo. Mírame. Mira a Freya, a Tyr. Odín nos hizo esto. ¿Qué los hizo maullar a todos de repente? Atreus quiere ir a Asgard. ¿Asgard? Se golpeó la cabeza. Genial. Ahora todos están en mi contra. Debes elegir quién serás. Me vas a seguir mintiendo y ocultando cosas. O eres mi hijo. ¿Elegir? Yo nunca puedo elegir. Déjame en paz. Ya, probate. No sabes. Uy, 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 uy. Nada, ya me lo esperaba. Estoy grabando después. ¿Qué grabaste el video? Ah, digo, calma ahí. No, bro. No. Todo lo que se va a... Ah, sí. Gracias. Uy, señor. Y ahora. No sabe dónde ir. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a escapar? ¡Vamos! 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 Alcance la siente ahí. ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos, rebelde! ¡A mamar! Creo que aquí hizo un asalto gigante. ¡Ah, güey! Híjale wey, tus decisiones te llevan a ese camino Uy, la casa de esta, sí, ya literalmente se murió de ella Está viva, ¿no? Totuga, ¿no? Ay, está muerta Pero es su cara, la guerra de la hija Ah, no, mira, está viva No se movió Por favor, Chaurly Ahí está Totuga for the win Oye, grandote Ya estoy aquí Debo darte calor Tendrás que pararte para poder meterte en esa casa ¿Puedes hacerlo? Vamos, Chaurly Tienes que hacerlo No puedo Ayudarte, si no ¡Hemly! ¡Hemly! Buen, buen chico Qué desastre Lo sé, amigo Lo sé Hace frío aquí Tiene que haber algo Que pueda hacer Knock, knock ¿Quién es? ¡Prrrraa! Mucho mal área, güey Imagínate pasar sin preguntar Estaré bien Eso creo A ver, vamos a contar Cuántas gente hay Uno Está bien Está bien Estoy listo Dale, pues Llama a un cuerno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis, siete Ocho Nueve Diez ¿Todo bien? Bueno, ya Ahí ya no se Mal área, güey, cierro la boca Voy a respirar Me encanta el teléfono Me encanta De la manera de ver No, nada más que si fuera Que es la dios Si no, ya hubiera valido No, no, no Te imaginas nadar El juego Imagínate que se ahoga Y no hay nadie que lo reviva Debí aprender a nadar Menudo bienvenida Menudo bienvenida Hola Estoy aquí Odín Odín Aquí me andaba preguntando Si estábamos en Asgard Están despiertas Ya no es la vida Así como si fuéramos Pero sí Estamos en Asgard Ok Entonces abrí el mapa Voy a chequear rapidito Ahí arriba y dice ¿Ves? Asgard El muro Y me hace justo Y estaba el mural Este elegante Pero en fin Ahí Le hago un resumen Porque ya me cansé de esto Ah Básicamente Me escribí esto Llegué a una aldea Me hice un amigo Y el amigo me vio Escalar el muro Lo cual adelanté Y me encontré ¿Quieres ayudar? Te Te ves un poco perdido Oh Solo me estoy orientando Bueno Por aquí no hay nada más Que un enorme muro ¿No hay una puerta para usar? No No, a menos que seas un dios Aesir Pero supongo que lo sabrías Si fueras un Aesir ¿Yo? No Soy de Midgard ¿Qué? Increíble Yo también Soy Skilder Loki Espera ¿Todos Son de Midgard? Sí El Padre de todo Nos salvó de la desolación Nos dio un lugar para vivir Pero No vamos allí No puedes entrar en la ciudad A menos que sepas magia Tú No sabes magia ¿Verdad? Un poquito Sí ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Atraviesas las paredes? Aún no Ah ¿No podría solo pasar por encima? ¿Eso? ¿Sin equipamiento? No ¿No tienes miedo de morir? Bueno Sí Quiero decir Mira eso Pero Odin Espera Espera ¿Conoces al padre de todo? Soy Algo así como su aprendiz Imposible ¿Qué te enseña? No estoy seguro ¿Cuántos otros estudiantes? No lo sé ¿Te quedarás mucho? No lo sabes Bueno Ahora voy a ir a trepar ese muro Bueno Esto tengo que verlo ¿Necesitas ayuda? Lo aprecio Pero Debo irme sol Ah No iba a escalar contigo Quizás le deba mi vida a Odin Pero no le debo mi muerte No es que piense que te vayas a caer Haz como si no hubiera dicho nada ¿Ese era Hugin? ¿Hugin es tu guía? ¿Quién es? Bueno Loki Pareces un buen tipo Realmente espero no estar a punto de presencia a tu muerte Gracias Yo también Sabes que no debes mirar abajo ¿Verdad? Me gusta mirar hacia abajo Me muestra el progreso que he hecho ¡Guau! Sí Eso es genial ¿Puedo usar esa frase? Un poco irónico como últimas palabras Pero ¿Qué fue eso? Nada Nada Oye Vas genial No 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Casi llego! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Me encontré un maldéjejeje! Como sea, este cabrón no dura mucho ¿Te perdiste? Verga, hola ¿Cuánto da la madre? Sí, no sé, escuchen lo que diga, cabrones No es muy mala onda, muy malas reflexes en todos lados. Todos estén tranquilos que no va a ser un peón. Estoy seguro de ello. Somos juntos. ¿Terminaste? Bien. ¿Qué podría Odín, padre de todo, rey de los Æsir, querer de alguien como tú? Eso es entre Odín y yo. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? ¿Crees que podrías levantarme o...? No, no lo creo. Quizás te dejaré caer. No, 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 no. Sí, te dejaré caer. Adiós. ¡Espera, espera, espera! Piensa en cómo reaccionará el padre de todo cuando descubra que mataste a su invitado, Loki de los Jotnar. Los Jotnar. Los enemigos de mi pueblo. No soy tu enemigo. No soy tu enemigo. Yo seré quien decida eso. Por aquí, Loki de los Jotnar. Espera, ¿es el Jalahorn? ¿Eres Heimdan? Obviamente. Siéntate libre de admirar el esplendor de Asgard. Esto no es algo que los forasteros vean. Sobre todo los... gigantes. Aquí lo que yo quería era ver... Me preguntaba si lo agarraba o no. Pero yo lo tengo agarrado automático, entonces lo agarro por accidente. Y yo no lo iba a agarrar. Porque pensé que el cabrón iba a decir algo. Y adivina qué. Si dijo algo. Supone que este cabrón puede saber lo que piensas mirándote los ojos. Y pues básicamente me dio una introducción al pueblo. ¿Quieres lo que te diga? Está bonito. Me lo esperaba. No sé, bro. La pinche Atlantis en otro lugar. O sea... No es lo que esperaba. Pero bueno. Y sigan... ¿Qué quieres? Sé que eres joven. Tu voz seguro se te cayó al escalar el muro. Pero qué alma tan retorcida tienes. Eres el caos en un pulcro traje de arquero. Veo que se mueve tu boca y se incendian ciudades. Nada bueno saldrá de tu presencia en Asgard. Dicho todo eso. Si estás aquí para ayudar al padre de todo y no tienes malas intenciones, supongo que seremos aliados. Ghoultopper. ¿Quién me ama más? ¿Quién me ama más? Vaya, eso es casi tan impresionante como Valdur domando a un dragón. Valdur se dio el lujo de no mostrar interés por cuanto se quemaba. Yo pienso más que ellos. Los domino sin trampa alguna. Que verdad que aquí justo entrábamos. Y como te digo, yo me esperaba algo gigante. Pero solamente una civilización. La cual si te pones a pensar desde que estamos en Ragnarok o así en pequeño. Claro que quien quiera que sea, debe ser una autoridad de dioses de Asgard. Y los enanos se esconden. Y ahí tal gallo que te dice los buenos días. Ahí el dragón es un gigante. Es como que estar en el lado enemigo, o sea que era muy difícil. Es muy raro ver todos los enemigos que tu matas como Kratos. Y que simplemente los cabrones se ven aquí. ¿De verdad? ¿De verdad no puedo esperar a que me deleites con los relatos revisionistas de la historia arquitectónica de Asgard? Ah si, prácticamente Odin le mintió a todos y nadie le creyó. Si bro, yo también mezclaba un palazo y una pinche chosa nomás. Ah si luego nos agarramos a chingadasos y... Ese es el gran alojamiento. El padre de todo lo construyó con sus propias manos. Disculpa si te decepcionó. El verdadero poder, verás, no es ostentoso. Surge en el momento adecuado. ¿Estás de acuerdo? ¡Oye! ¡Yelmo! ¡Te traje un muñeco de práctica! ¡Pensé que iríamos con Odin! ¡Mira, la cosa es que tienes una intención traicionera! ¡Así que no dejaré que te acerques para nada al padre de Toda! ¡Ese es tu movimiento especial! ¡Ese es tu movimiento especial! ¡No te digan antes! ¡Abajo, chico! ¡No! ¡Mira, antes! ¡No! ¡Eso fue aburrido! ¡Adivina quién sigue! ¿Seguro harás esperar al padre de todos? Es gracioso. Estoy seguro. Bro, este cabrón cuando le disparé a la frente ya no me la creía. Le pego y le hago todo. No, mami. Es que se cabe. No, no, no. No me la creía. Ay, ay, qué maldad. No, no. Está absurdo. No le puedo pegar, el cabrón viene a por mí. A ver, no vivo, pero empuja. ¡Qué perro ese! Eso es lo que mereces. También el holding. Qué cabrón esa huevada. Va a hacer combo y todo, pero nada. Eso ni siquiera tiene sentido. No es que pego, ¿sabes? Ni los poderes, ni las flechas, ni los golpes, tampoco. Ni siquiera el poder especial, o sea, mira. Qué cabrón se ríe. Había tenido el lobo, wey. Para saber cómo reacciona, pero bueno. En fin, me tumba. Me hace bullying. El bullying tranquilo, el bullying de veras, ¿no? No, 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 no. No me impresiona... Para nada. Quizá no deberías levantarte. Genial. Ahora tiramos la pistola. Parece que le sale sangre, pero en realidad no. Y ya sale papi tortor, es buena onda. Es que simplemente está jodido en la cabeza. El padre de todo. Ah. Pensé que había olido algo. Si te das un paso más, no te gustará cómo termina esto. De verdad. Oh, me llegó mi nerreina. ¿Pensas detenerme? Mírame a los ojos. Tú, dime. Eres un hombre enfermo. Y aquí llegó Zeus. Estaba en el carro cuando hice la primera parte. Estoy en mi cama haciendo la segunda parte. Comiéndome un sándwich. Para mí, el niño es falso, padre de todo. Es falso, padre de todo. Esta parte me sorprendió. Me sorprendió. Está cubierto de lodo. ¿Quieres explicarte? ¿Quiere traicionarlo? ¿Es cierto, Loki? ¿Eres un embustero? Solo estoy bromeando. Por supuesto que quiere traicionarme. Heindal. ¿Para qué más vendría? No le di ningún motivo para confiar. Todavía. Pero tiene muchas preguntas. Siempre dijo ahí que se parece a Santa Claus hoy. Y ya tengo muchas respuestas. ¿Qué tramas? Puedes irte. Ve. Con gusto. Y tú, límpiate. Pero padre de todo. Ay. Fácilo, que luego sí se relaja. Que eso no es suficiente. Vete de aquí. Lo es, lo sé. Muy perceptivo. Pero a veces se le olvida pensar. ¿Sabes? Teleporter bueno. Oye, tengo que irme. Me encanta el teléfono. Me sorprende lo rápido que llegó hasta el siguiente reino. Nosotros no tenemos que ir viajar entre un portal a datos portales. No más. Entonces, ¿sabes tu padre las noticias de que decidiste aceptar mi invitación? Yo... No creo que debamos hablar de mi padre. Uy, ese palo. ¿Sabe bien? Vengo del futuro. Vengo del futuro. Yo sé que será ese palo. Vengo del futuro de un platino. Con eso lo digo todo. Uy, esta parte me... Mira, güey. Cuando vi las faijiras me dio algo. Me vine. Tres. Neblina. Sigue así. Imagina que no estoy aquí. Para ser honesto, Loki, tienes suerte de que mi oferta ha sido en pie después de que te fuiste y liberaste a Tyr. Pero supongo que pasar tiempo con él es suficiente castigo, ¿no? Jajaja. Al menos mi Mir nunca perdió su sentido del humor. Pero todo eso quedó atrás. No me gusta vivir en el pasado. Oye, oye, oye. Los quiero entrenados, no decapitados. Del cuello para abajo, ¿sí? Eso es realmente lo que hacen. Bueno, como decían, nada. O sea... Ya... O sea, ver las Valkyrias así que no me hagan nada. Mira, o sea, mira esa mamada, güey. O sea... Impresionante. Creo que hay una nueva reina de Valkyria. Grandes soldados estos han cambiado. Pero tienden a salir... Es... Wow. Uy, esa cuña es su madre para pelear. Jodeme. Como una hora entera, creo. Antes era... Díaz, lo que importaba. Yo ahorita que no tengo tiempo para mucho, esto dura mucho. Supongo que así es como los trae la vida después de la muerte, ¿no? Se agarran a pelear. ¿Qué pasa con mi familia? Amigos. Necesito saber que nadie saldrá herido. ¿Por qué lastimaría a alguien? Todo lo que he buscado desde el principio es una tregua, si lo recuerdas. Bro, cuando Kratos dijo que no me hizo cosas porque... Pero en fin, eh. Como sea. A ver. Nos vemos en el futuro. Voy a viajar en el tiempo. Toma lo que necesites. Usmea todo lo que quieras. No eres mi prisionero. Y lo más importante. No soy tu padre. Padre de todo. Una situación necesita su atención. Wow. Lamento. Tuve que parar mi máquina porque... Mira. Su... Molo. ¿Este es él? Aquí. 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 En nuestra casa. Te... ¡Pillín! ¡Eh! ¡Qué tanto mira! ¡Qué tanto mira! ¡Jajaja! Ah, sí, sí. Ella es una... Ella es... Todo el juego estuvo... ...gastrándome las huevos, pero en fin. Al final... Ya sabe. No es tan mala. No sé lo que tanto con ella. Ella es muy... Ella cuida. Se podría decir. Teleporte chingón. ¿A dónde me llevaba? Ah, no sé. Sí. En fin. Seguro que no ha perdido tiempo. Ah... ¿Cuándo se... Entró al cuarto? Esta era su habitación, ¿sabes? ¿Su habitación? De mi hermano. El hermano que me mataba. Que me mató este... Que le metió un cuchillazo. Magni. Magni. Magni era el gordo, ¿no? ¿Tú, hermano? De verdad. De verdad. Yo... No tenía idea. Ajá. Y ahora es tuya. Yo no me... Yo no me daría falta respeto así, güey. Yo quitarle la espada. A mí me hace una pistola, yo me pongo delante del árbol. Me pueden pegar un tiro como el pendejo, pero... En fin. Por lo menos a mí no me falta respeto. Si vas a hablar conmigo, siéntate y hablamos. Grítame si quieres, pero... No me amenaces así, güey. A mí no me amenazas. Tú me amenazas, me gritas o insultas. En una... En una charla, la cual no tiene nada... Eso no tiene que haber... Se entrometido. Yo lo pierdo todo por ti. Acompáñame. Acompáñame. Y... Bueno, nos vemos. No... Olvides tu espada. ¡Ah! 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 ¿Quién sabe? ¿Tiene nombre? Ingrid. ¿De verdad? Seguro, ¿por qué no? Tómala, si tanto te gusta. ¿En serio? Considéralo un beneficio del trabajo. Gracias. ¿De verdad? ¿Y dicen que yo soy el malo? Vamos, caminemos. De nada. Lo que me motiva. Lo sientes, ¿no? Se siente como... Conocimiento. ¿Verdad? Toda la verdad. Todas las respuestas. En fin, hay... Hay gente que piensa que esa energía verde es la misma energía de la que Atenas tiene, ¿no? El Ragnarok para siempre. Porque Atenas era una diosa y ella se murió. Y se está pensando que a ver qué pasa hacia los dioses. Era un joven dios cuando lo encontré. Me pasé una eternidad estudiándolo, siguiendo cada pista sin resultados. Siempre me pregunto qué hubiera pasado hacia... No, 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 spoiler, spoiler. Ah, ahora hay que coger la coña máscara, ¿verdad? No la toques. Se supone que este le se quitó el ojo en el lago de Mimir, ¿no? No sé por qué le colocaron eso. En fin. No son de los nueve reinos. Ah... Ardiente. Obsidian y Espita. Desde la tierra ardiente y los destellos de Obsidiana. Y un campo de batallas que nunca se libraron. ¿Estás seguro? Si eso es una pista, sé lo que significa. ¿Y qué significa? ¿Sigue trabajando conmigo? Sí, disculpen. Es que en este momento yo estaba como que muy... Quería ver qué decía, qué letras tenía la máscara. Vamos, sé que sentiste lo mismo que yo. No sé de qué están hablando, güey. Cuando estoy grabando no se escucha nada, solamente veo el video. Esto es divertido, puedo decir lo que quiera. Mira, mira, mira. ¿Ves lo que digo? Si te ayudo... ¿Qué sigue? ¡Tor! ¡Baja ya! ¡Hagas eso! Ah, sí. Ahora él tenía que ayudarnos. ¡Coño! Yo tengo ganas de ver la pinche máscara. ¡Oh! En fin. ¡Feliz casería! Conciente con él, ¿lo oíste? ¿Mospelheim? ¿El resto de la máscara está aquí? Es donde nos dejó el padre de todo. ¿Qué te parece? Pero en fin, para acabar rapidito, buscamos una máscara y hasta aquí se acabó porque llegaron tantos minutos. ¡Los quiero!